El lunes 13 transcurrió sin novedad en el poblado, pero a las 7 de la noche se reportó el cierre de la vía Girón-Cuenca en el sector de Santa Marianita. Volquetes echaron material pétreo en la calzada. El jefe político Jonathan Tapia dio a conocer que solamente a los vehículos de emergencia se les permitía circular. Para el martes 14 en el sector de El Verde, agentes de la CTE retiraron ramas de un árbol que fue derribado. Las clases continuaron con asistencia presencial, pero varios docentes ya no pudieron llegar a sus planteles. Desde el Ministerio de Educación se indicó que no había disposición de suspender la presencialidad en las aulas, pero en las escuelas se sentía la falta de docentes que se transportan día a día desde la capital de la provincia. En horas de la tarde, por disposición del Ministerio de Educación, se informó que las 129 instituciones educativas del Distrito Educativo 01-D03 Girón-Santa Isabel se acogerán a clases virtuales para precautelar la seguridad de la comunidad educativa. En la calle Cañar, acceso hacia el barrio San Vicente, se produjo la interrupción del tránsito por parte de un grupo de manifestantes. Moradores de las comunidades de Xataxi, Santa Teresita, Pucucari y muchas otras tuvieron problemas para llegar a sus destinos. Ni siquiera se dio paso a un vehículo que transportaba a una persona enferma. De la misma forma, se reportó que en el ingreso hacia la comunidad de Pucucari se mantiene un bloqueo. Igual situación se presentó en la entrada a la comunidad del Chorro. Esa fecha, la vía Girón-Pasaje, en lo concerniente a la jurisdicción de Girón, se encontraba totalmente habilitada, informaron viajeros. Manifestantes del Chorro el miércoles bloquearon el tránsito en la intersección de las vías Cuenca-Girón-Pasaje y San Fernando. Al mediodía hicieron presencia en el centro de Girón, llegando al municipio donde pidieron la presencia del alcalde y el apoyo de todo el personal municipal. En conjunto continuaron el recorrido por la ciudad. El día jueves, una nueva y sorpresiva marcha se desarrolló encabezada por los alcaldes de Girón y San Fernando. Al paso por el Parque Central se evidenció pacífica, pero a través de mensajes colocados y testimonios se criticó que no es pacífica, puesto que con amenazas se obligó a cerrar negocios. Los manifestantes hicieron su paso gritando consignas en contra del gobierno. En el Pongo se registró el cierre de la vía. La madrugada del viernes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio conocer que, en operativo realizado con el Ejército y policías, limpiaron la carretera en los sectores de la Y de Tarqui, el ramal de Santa Isabel y Santa Marianita, con la finalidad de garantizar el paso de productos básicos y gas licuado hacia Cuenca. Sin embargo, cuando el Ejército se retiró, se volvió a tapar según reporte de varios transeúntes, entre ellos personal médico que labora en el Hospital Aida León de Rodríguez Lara, quienes al igual que cientos de personas han tenido que hacer transbordos para llegar a sus destinos. El viernes, debido a las circunstancias, en sesión extraordinaria del Consejo Cantonal de Girón se resolvió postergar actos programados por el aniversario de la cantonización. Una escasa asistencia de comerciantes y compradores en el Centro Comercial Girón se evidenció el domingo 19 de junio. Los pocos productos que lograron llegar tenían precios exorbitantes. En la gasolinera del cantón, conductores formaron una larga fila de vehículos para adquirir combustible. El producto existe, pero no se vende porque están amenazados por parte de manifestantes se pudo conocer. Personas indignadas han reclamado en Pucucari y a la altura del Colegio Alejandro Andrade que solicitan dinero para dejarlos transitar. Este lunes, octavo día de la paralización, las clases presenciales continúan suspendidas en Girón debido al bloqueo de las vías. Preocupación e impotencia han manifestado varias personas por un escrito a nombre del pueblo, pero sin ninguna firma de responsabilidad que circuló por redes sociales con amenazas de cerrar los locales comerciales desde este día lunes. Desde hoy, personal del municipio está obligado a asistir a la manifestación. En contra de nuestra voluntad, se dijo a través de mensajes a este medio.